1, 2, 3 y... y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él ya tuvimos juntos antorro, milonga, desvelo, bohemia, cigarro y café y a veces rodamos mareos por el suelo y nos levantamos con la misma fe mi bandoneón y yo crecimos juntos emparentados tal vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces oramos de tristeza yo le hablo de hombre a fuerza en mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja y cuando a él me responde se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta si hermano... como siempre... con vos... con vos hasta que muera si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo mi bandoneón y yo yo le hablo de hombre a fuerza en mano a mano lo mismo lo mismo que si hablara con mi madre vieja y cuando él me responde y cuando él me responde se me antoja que Buenos Aires que tal vez mismo, pero o sea. Si hermano... como siempre... con vos como siempre- con vos... con vos hasta que muera si yo a mi bandoneón lo llevo puesto Como un cacho de tango entre las penas Y esta de Dios que al dar mi último aliento Moriremos a un tiempo mi bandoneón y yo